Atención usuarios de telefonía celular, la justicia obliga a las compañías a fraccionar las llamadas en segundos. Un fallo de la justicia a cargo de dos jueces federales de San Nicolás dio lugar al reclamo de usuarios de telefonía celular que obliga a las empresas proveedoras de los servicios de fraccionar el cobro por segundo y no por minuto, aunque no se utilicen como hasta ahora. Vos imaginate que en este momento las empresas de celulares, las prestadoras de este servicio te cobran. Vos un minuto diez y te cobran dos minutos. Tres minutos cinco y te cobran cuatro minutos. Esas fracciones sumadas pueden dar muchos consumos. Por ejemplo, aquel que paga servicio prepago paga 300% más caro la tarifa que el servicio pospago. O sea, si yo compro tarjeta y la cargo, estoy pagando tarifas tres veces más altas que el que paga la factura. Me parece que todos estos pasos son distintos escalones que nos llevan hacia una mayor regulación. La escalera esta sube hacia una mayor regulación por parte del Estado de un servicio que a pesar de los años que tiene y la magnitud en cantidad de personas que usan el servicio, no tiene todavía una ley, un marco regulatorio. Creo que también eso estamos pidiendo. Creo que el Congreso Nacional le debe a la ciudadanía, le debe a los habitantes del país. Es una deuda del Congreso de dictar una ley que regule el sistema de celulares. Desde el Congreso de dictar una ley que regule Sesante.